¿Cómo están ustedes en este momento tan importante en el camino de su fe, en el camino de nuestra fe? Estamos aquí a los pies de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Y a Él le damos gloria y honor, le damos toda nuestra vida. Yo los invito, queridos jóvenes, a que expresemos de forma amorosa, de forma entusiasta, nuestra fe en Jesucristo el Señor. Para que el mundo tenga vida, para que nosotros también tengamos vida en nuestro Señor Jesucristo. Quiero brevemente, espero hacerlo brevemente, preguntarle y responderme junto con ustedes dos preguntas. La primera es, ¿Quién fue este cristiano que estamos celebrando hoy en la liturgia? San Francisco de Asís. Y la segunda pregunta es, ¿Qué aconteció en la vida de San Francisco? ¿Y qué es lo que puede acontecer en la vida de cada uno de nosotros? Porque igual que Francisco, ustedes, queridos jóvenes, y nosotros, pastores, estamos llamados a esa belleza, a esa santidad, a esa plenitud de vida, que el Espíritu Santo creó, y que Francisco trabajó en su corazón. ¿Quién es Francisco? Muchos de ustedes han oído hablar de él, muchos a lo mejor han escuchado y oído, leído algo de su vida. Para definir quién es San Francisco, les cuento, les platico una de sus intuiciones espirituales más profundas, y que nos va a ayudar a entender quién es él. Cerca de la ciudad donde él nació, la ciudad de Asís, en Italia, hay otra ciudad que se llama Perugia, en italiano, y ante un italiano antiguo, se llama Perusa. Y San Francisco de Asís, ya con las llagas en las manos, no podía escribir. Y él llamó a cuatro hermanos que se unieran a su vida y vivieran con él. Comenzó con cuatro hermanos. Y uno de ellos se llamaba León, y era el que le escribía a San Francisco todo lo que él quería dejarles a sus hermanos. Y un día, Francisco le dice al hermano León, hermano León, escribe, escribe en qué consiste la perfecta alegría. y le dice, si yo viniera de Perusa, en una noche llena de frío, quizá es como esa noche que ustedes pasaron ahora en el campamento, si yo viniera únicamente con mi hábito, y muriéndome de frío a medianoche, toco en una puerta de una familia, y les digo, denme un rinconcito para no morirme de frío. Y la familia, me dice, aquí no recibimos andracosos. Y me dan con la puerta en la cara y no me reciben. Le dice, Francisco, escribe hermano León, que si yo continúo caminando, y vuelvo a tocar en otra familia, y me vuelven a rechazar, me vuelven a dar con la puerta en la nariz, escribe hermano León, que si yo conservo mi corazón en paz, que si yo conservo mi corazón capaz de alabar al Señor, y conservo la alegría de sufrir por Cristo, escribe hermano León, que en eso consiste la perfecta alegría. y escribe y le dice, escribe, que también si hoy me dijeran que soy el hombre más rico del mundo, escribe que en eso no consiste. Y escribe también, que si hoy me dan la noticia de que gran parte de África se convierte, escribe, que en eso no consiste la perfecta alegría. Escribe, que la perfecta alegría es tener un corazón lleno de paz, lleno de amor, y lleno de libertad. Queridos hermanos, queridos jóvenes, estamos ante Francisco, que es el hombre lleno de amistad, lleno de amor, lleno de plenitud, con su relación con la naturaleza, su relación con los demás, su relación con Dios. Si ustedes me preguntan, y me dicen, ¿qué aconteció en el corazón de Francisco? Aconteció que el Espíritu Santo vino a habitar en él la fuerza creadora de Dios, la fuerza espiritual, la fuerza de amar, y le dio la libertad. Tenía un corazón libre, tenía un corazón lleno de amor. Ustedes saben que Francisco era de una familia rica, de una familia que en aquel tiempo era poderosa, ahí en el norte de Italia. Francisco encontró a Dios nuestro Señor también cuando tuvo frente a sí a un hombre humilde, a un hombre sencillo. por detrás de su casa había una puerta para salir y ahí llegaba todos los días un mendigo, un pobre, y él salía a recibirlo y el pobre le decía paz a ti, hermano Francisco. así le saludaba. Y este es el lema de la orden franciscana, paz, paz, hermano. Y Francisco encontró la la sabiduría, encontró la santidad, encontró el verdadero sentido de la vida en un pobre. Y ahí entonces cuando él quiso dejar toda la riqueza, toda su vida de placer, sus padres se opusieron. En esta sociedad, queridos hermanos, queridos jóvenes, cuando ustedes dan testimonio de amor, de fidelidad a Dios, de fidelidad a su vida digna, seguramente en esta sociedad van a encontrar quien nos rechace. El mal, el vicio, el pecado no soporta la santidad, no soporta la humildad, el orgullo y la vanidad no soportan la humildad y la pobreza, no soportan el testimonio de Dios. ¿Quién es Francisco? Francisco es una criatura con el corazón llena de amor, llena de paz, llena de libertad. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo en el corazón de Francisco? Al corazón de Francisco lo hizo primero hijo de Dios. Queridos hermanos, hijos de Dios, la primer dignidad que tenemos, la mayor dignidad que tenemos es ser hijos de Dios. Dejen, queridos jóvenes, vivan en el silencio ese regalo que Dios nuestro Señor nos envía al Espíritu Santo. Espíritu Santo que es fuente de vida, el Espíritu Santo que es fuente de plenitud humana y cristiana. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en Francisco? Lo hizo discípulo misionero y nosotros estamos llamados a ser discípulos misioneros de Jesucristo. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor ante la rodilla se dobla y se postra el corazón viva Cristo Rey, viva Cristo Rey.